Bien. Entonces, vamos a ver la continuación de este diálogo. Para los que se perdieron el inicio, está en la grabación. Ayer también publicé la segunda clase en Classroom, así que también la tienen allí para que la vayan a ver. Y vean de qué hablamos ayer en la tarde. Un tema sobre las Tokoro no Kotoba, las palabras de lugar, bastante útiles también para describir las posiciones exactas de ciertos objetos o personas de por sí. Entonces, lo que va a pasar hoy es que vamos a continuar con el diálogo que iniciamos ayer, con el segundo, la continuación, que es el que estamos viendo ahora aquí. Oye, Gustavo. ¿Sí? Perdón. Esa es la Mari que preguntó en la escuela algo, ¿verdad? Que le preguntó como qué día era al estudiante. La hora, la hora. La hora. Ah, ok. Así es. La hora que dijiste de novela, dije yo, ah. Dije, ah, es esa. Ok. Es esa, Mari. Es la Mari que llega de intercambio a Japón para aprender japonés, no, para mejorar su japonés. Esa es la historia detrás. Vamos a ver qué sucede. Realmente es toda una historia, les comento. Es toda una novela detrás, pero vamos a ver bien. Bien. Entonces, escuchamos esto, lo que sucede aquí en este diálogo. Un segundo. Aprovecho para recordarles una cosa antes de empezar. Ya parezco, eh, parezco anunciante así de esas de televisión, con las publicidades. Acabo de publicarles una imagen que hice para recordarles la semana de reinscripción. Déjenme que les comparto. O sea, tomate. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¡Ay! Sí, ok. Entonces, esto es lo que les quería comentar, ¿no? Esto es de lunes 7 al viernes 11, o sea, la siguiente. Es toda la semana de reinscripción, ¿no? Y, este, y bueno, estamos recordándosenos para que no haya ningún problema, porque el mes pasado hubieron muchísimas bajas en los grupos, ¿no? Pero, y esto por una cuestión de que a veces se olvidan, ¿no? A veces parece que ya quedó claro, pero a veces se les pasa de que hay esa manera de reinscripción. Y lo que, lo que sucede es que no hay, nosotros, bueno, a menos yo ya no, ya no lo hago antes, antes lo hacía, no lo recordaba constantemente y todo, pero ahora ya lo hace gestión, ¿no? En el área de cobranzas y gestión escolar. Lo que sucede es que a veces los, algunos de los estudiantes se les pasa y no pagan a tiempo, porque se olvidan a veces, y ha habido muchas bajas. Y esto ha conllevado a que varios grupos se han cerrado, ¿no? Claramente un de ustedes, ¿no? Por eso están aquí todavía. Pero para evitar de que hayan problemas, ¿no? Sobre todo cuando son de este tipo de asuntos, ¿no? De que se olvidan de la reinscripción. Estamos desde antes, ¿no? Desde antes de que inicie la semana, recordando todos los coordinadores. Hemos hecho imágenes llamativas para recordarles este evento llamado reinscripción. Así que, tenganlo en cuenta, por favor. Si alguien tiene algún problema, quiere alguna especie de prórroga, o pasó algo, o no sabe si reinscribirse o no, por algún motivo u otro, coméntenmelo, por favor, háganmelo saber. También si, por ejemplo, el horario ya no está apto para ustedes, si quieren cambiarlo, también pueden cambiar de horario, ya saben. Todo esto, pero tienen que avisármelo a mí con tiempo, ¿no? De alguna forma para ir yo moviendo mis tentáculos con tiempo y no luego tener situaciones incómodas. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Ok. Perfecto. Eso se los quería recordar. Perdóneme, tanta publicidad. Ahora sí, regreso a la novela. Tanta publicidad. Ok. Ahora sí. Ahora sí, vamos a escuchar el diálogo. Por favor, prestemos la atención. No pasa nada si no entienden mucho. Les recuerdo que son nuevas estructuras y nuevos verbos. Así que, primero escuchemos. No pasa nada si no entienden mucho. No pasa nada si no entienden mucho. ¿Tú? No pasa nada si no entienden mucho. 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 No pasa nada si no entienden. No pasa nada si no entienden mucho. No pasa nada si no entienden mucho. En el primer diálogo de ayer, acá nuestra querida personaje principal, Mary, estaba buscando ¿qué cosa? McDonald's. El McDonald's. porque ahora entendemos de acuerdo a este diálogo porque allí iba a encontrarse con alguien de hecho ese iba a ir el lugar de encuentro con otra persona ahora vamos a ir viendo bien aquí que dice tenemos a dos personajes por la tarde en casa de la familia anfitriona de Mary y tenemos aquí Mary y el otosan el padre Mary regresa a casa y dice tadaima todos tadaima 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 okaerinasai 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 dice bienvenida que bueno que regresaste y le pregunta eigawa dodeshtaka eigawa dodeshtaka eigawa dodeshtaka le dice como estuvo como estuvo la película y Mary san nos da esta fatídica noticia y nos dice mimasen deshta mimasen deshta traducción no no la vi así es quieren saber por qué vamos a ver dice Takeshi san wa Takeshi san kimasen deshta lo que dice es que Takeshi su amigo el de la cinta no fue no fue la verdad así es clase de exacto por eso les dije que es una novela entonces el papá le pregunta e dos te deska por qué e dos te deska dos te deska dos que deska wakarimasen dice nuestra pobre Mary no lo sé wakarimasen 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 lo que dice lo que dice es no lo sé no sé por qué no fue Takeshi pero después me fui sola a las librerías y a los templos y el papá le pregunta le dice le pregunta hubo muchas personas hubo mucha gente ¿Hito que 沢山 いました ka? y Mary le dice ¿Hay? ¿Hay? ¿O te la de o te la de 写真 no 沢山 ¿O te la de o te la de 写真 no 沢山 no 沢山 toりました ¿Takus 沢山 toりました ¿Tori toりました? le dice sí y en el templo tomé muchas fotos de pato nimo iquimashita de pato nimo iquimashita de pato nimo iquimashita 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 le dice también fui al centro comercial y luego añade hi omiyage des hi omiyage des hi omiyage des lo que le estoy diciendo aquí es si aquí hay un pequeño recuerdito lo que le compró porque recuerden que todo esto está en kioto está sucediendo en kioto ok y el otro sang le dice arigato sí perdón yo tengo una única duda lo que pasa es que veo que en la palabra pero aquí está como dacara y yo quizá a lo mejor lo he visto mal pero en algunas traducciones he visto que usan una frase como algo así como demo cuál es el significado de esa expresión contra dacara o no significan cosas el demo el demo es un pero de posible el demo es introduce una frase adversativa una frase distinta que va un poco a contradecir lo que digo o por ejemplo no sé me gusta tal alimento pero este no no algo más contrastante como por ejemplo no sé algo que no nos esperamos por ejemplo nihonjin nihonjin des nihonjin des demo nihongo ga hanasemase no por ejemplo algo así soy japonés o es japonés pero no sabe hablar japonés por ejemplo o sea algo que no nos esperamos alguna frase que introduce algo que no se espera algo ¿cómo se dice? revelador quizá algo así mientras que el dácara el dácara yo lo he traducido como un pero porque en español nos permite esta estructura incluir un pero aquí pero justamente significa un por eso un por consiguiente un por tanto una especie como de causa de de acuerdo a lo que acabo de decir antes y que incluso en el español hay distintos usos para la palabra pero me imagino que es algo similar pero con palabras exactamente ok más aún con el japonés porque nos da por el contexto hay que entender bien cómo se queda cómo quedaría no porque el dácara es justamente no por eso una por tanto o sea no vino ok sí pero no justamente me fui sola no me fui sola a hacer lo que yo quería hacer por ejemplo ahí ok arigato bien bien ahora todo lo que está aquí marcado con amarillo son los verbos algunos verbos conjugados del idioma japonés tenemos el primero la primera parte es mimasendeshita y ahora ahora mismo les voy a explicar todo eso no se preocupen mimasendeshita luego tenemos kimasendeshita luego tenemos ikimashita imashita que es el verbo iru que lo hemos visto hace unos días el verbo y luego torimashita ahora vamos a ver no podemos dejar el diálogo así en el aire tenemos que darle un cierre ¿cuál sería un buen cierre para un buen capítulo de telenovena después de esto? después de que la dejaron plantada a Mary ¿cuál sería un buen cierre? Gulp el el confronto o sea Mary y Takeshi delante que se dicen sus verdades eso es lo que vamos a ver en el siguiente diálogo oh por Dios vamos a ver qué sucede ¿no? porque ambos van a la misma escuela claramente así que se encuentran al día siguiente en la escuela escuchemos el defogue de Mary 3 next day at school yo no pero no se escuchó nada bien por los tonos donde tendemos que seguramente están medio peleando se equivocaron de lugar ¿quién se equivocó? Takeshi exacto ¿dónde fue? ¿y dónde tenía que ir? tenía que ir a McDonald's aunque no identifico bien a dónde fue pero fue a otra parte exacto la cita de encuentro o el punto o el lugar de encuentro era McDonarudo demo pero Takeshi-san wa Mosubaga no maede Ichijikan machimashita equivocó se equivocó de lugar no fue a McDonald's sino fue a Mosbarger que es otra cadena de hamburguesas muy famosa en Japón rival directo de McDonald's y se esperó allí delante de este otro lugar por una hora a Mary-san claramente Mary-san nunca iba a llegar porque Mary-san estaba esperando a su vez otra hora delante de McDonald's una buena parte pero eso es lo que sucede entonces esto fue lo que lo que pasó Mary no fue bueno sí fue dejada allí a su sola en pleno Kioto pero fue por una equivocación no fue intencional me parece ¿quién es K? ¿quién entendió? ¿Gabriela? sí Gabriel-san idolaza idolaza oye deja tú cómo le explica cómo va a quedar bien ahora con el papá de Mary ya se lleva una mala impresión de este chavo es verdad exacto exacto dice se lo va a tener que ganar sí le va a tener que echar muchas ganas así es pero vamos vamos a darnos cuenta de que este episodio este episodio sí tan increíble que acaba de suceder en las vidas de nuestro querido Takeshi nuestra querida Mary va a regresar así en matices distintas como que le va a sacar en cara esta situación ya vamos a ver qué pasa después en nuestra novela ahora entonces tenemos aquí Mary dice ah Takeshi-san ya desde ahí Takeshi estaba temblando porque lo veo a lo lejos y dice ah Takeshi-san ayer no viniste ¿no? no fuiste y Takeshi ikimashita yo si fui ikimashita yo mosubaga no mae de para quien estuvo ayer ¿qué cosa era mae? enfrente mosubaga no mae de ichijikan machimashita espere enfrente de mosubaga por una hora y Mary toda enojada mosubaga janai no es mosubaga macodonarudo es McDonald's y Takeshi ahora que se da cuenta de haber metido la pata macodonarudo gomen nasai lo siento ¿ok? ¿y está? ok bien entonces a ver estos diálogos además de ser un poco creepy pero nos divierten vamos a nos ayudan nos ayudan mucho a ver las estructuras que vamos a aprender durante estas clases o sea en este primer momento los verbos sucede que nuestros queridos verbos del idioma japonés son verbos que se clasifican en diferentes grupos tenemos tres grupos mayoritarios y son los verbos en eru verbos en gru el siguiente grupo son los verbos en u y el siguiente grupo son los verbos irregulares porque si también hay verbos irregulares en el idioma japonés ahora ¿qué sucede con esta clasificación? ¿por qué es verbos en u? ¿por qué hay verbos en u? a ver esta es una de las tantas clasificaciones que hay cuando se estudian los verbos yo voy a explicarles la explicación este tipo de explicación que se basa más en la terminación de los verbos luego hay otros libros de gramática que los explican más por bases verbales pero es un poco más complejo y sinceramente creo que es mejor estudiarlos de esta forma que de la otra clasificación que de repente algunos libros explican y tienen allí que son un poco más es un poco más tedioso aprenderse esa otra clasificación ahora habiéndome lavado las manos con esto que les acabo de decir vamos a ver la explicación más tranquila de la clasificación verbal ¿a qué me refiero yo cuando digo verbos en u? verbos en u son aquellos verbos que cuando se conjugan quitamos todo o sea si yo tengo el verbo que les mostré en mi querida diapositiva con Goku que comía y les dije a Goku a tabemono tabemas y les dije tabemas es el verbo taberu que significa comer taberu es un verbo en u ¿por qué? porque para conjugarlo yo quito toda esa sílaba u y añado mis desinencias entonces yo tengo tabemas tabemasen tabemashta tabemasen deshta siendo mas masen mashta y masen deshta las desinencias las conjugaciones que yo tengo que añadir al verbo después de haber quitado u ¿no? esta es la primera conjugación de este tipo de verbos que terminan en ru como por ejemplo también el verbo miru que es otro verbo que vamos a ir viendo que significa mirar en japonés observar y ese es otro verbo en ru miti miti es otra conjugación del mismo verbo miru ¿qué sucede con este verbo? ¿cómo lo conjugamos? siguiendo la tabla que vemos aquí en pantalla miru quitamos ru y ¿cómo queda? mi masen mi masen mi masen mi masen mi masen ajá luego mi mashta mi mashta y pues mi masen mi masen ok bien la parte inicial mi masen es el presente el presente quiere decir no veo no veo mi masen mi mashta sería vi al pasado mi masen no vi ahora cuando hablamos de presente en los verbos aquí tienen que saber algo muy muy importante en japonés no existe de por sí el presente tal cual nosotros lo podemos concebir en español en español el tiempo presente es uno solo y es este y ya está porque luego tenemos imperfecto pasado y toda toda la gama de conjugaciones que nuestro querido idioma contempla en japonés no en japonés el presente en sí no es un presente y ahora les explico por qué porque el idioma japonés utiliza la misma conjugación que nosotros comúnmente decimos presente para expresar el tiempo actual de las cosas y también el tiempo futuro así que cuando yo digo tabemas puedo estar diciendo al mismo tiempo como en este momento como comeré en un futuro porque es la misma conjugación profe ¿cómo le hago para entender el contexto? el contexto es el que nos va a ayudar porque ahí nos vamos a ayudar de palabras temporales como por ejemplo hasta si yo digo hasta su shiota además hasta significa mañana entonces ya es como si yo configurara configurase toda la frase en futuro porque ya lo estoy diciendo mañana hasta sushi o tabemas comere sushi mañana comere sushi pero si yo digo kyo que significa hoy kyo wa sushi o tabemas allí no será comere sushi mañana sino hoy como sushi la conjugación del verbo es la misma pero en diferentes contextos puede significar un presente y en otros un futuro ok hi hi más o menos como va si ok yo entiendo ver que este tema puede ser complejo de inicio pero vamos a intentar resolviendo todas las dudas y todas las cosas turbias que nos deja este tema de la conjugación de los verbos el segundo grupo el segundo grupo es los verbos en u son los verbos en u sucede básicamente lo mismo nos damos cuenta que es un verbo en u porque va a ser justamente esa u final de los verbos la cual yo quito para poder añadir las desinencias de la conjugación el problema está que mientras que con u quitábamos toda una sílaba y por eso lo volvía lo hacía de esto la forma de conjugación más fácil para los verbos en u yo quito únicamente la u y añado las desinencias que son y más y más en para el presente y más para el pasado aquí he elegido yo un verbo que es este que da la casualidad que es un verbo en u y que termina también en u o sea que su última letra que escribimos es u es el verbo que significa comprar entonces su conjugación quedaría caimas caimasen no porque recuerden que hay que quitar u nada más entonces añadimos luego las desinencias caimas caimasen y para el pasado caimashta caimasen deshta ok a ver aquí hay una captura porfa ah hacemos captura si por favor muy necesario que la capturen y que para esta clase no me gusta darle media hora porque es muy poco tiempo muy muy poco tiempo deberíamos para esta clase tener así una clase mínimo dos horas para poder explicar todo completo pero por tiempo justamente no podemos extendernos más así que hoy nos vamos a quedar aquí pero les tengo que decir algo muy importante es la siguiente diapositiva no todos los verbos que terminan en gru van a ser verbos en gru o sea se van a conjugar como tabero algunos de ellos van a ser verbos en u y se van a conjugar como cabo quitando únicamente la u final y esto es algo que es muy muy importante de identificar no es tan complejo lo vamos a ir viendo juntos en clase vamos a a ver infinidad de ejercicios para dominar esta parte pero si me interesa que ya lo tengan en cuenta y que lo anoten ahora en sus apuntes o en donde sea que se desanotan sus sus clases no todos los verbos que son en gru que terminan con la sílaba ru son verbos que se conjugan como ru por favor esto no aprendo ok mañana les explico bien que sucede con todo esto preguntas y por ahora no ok entonces para terminar los verbos en japonés hay tres categorías principales verbos en gru verbos en u y los verbos irregulares los verbos en gru se quita todo ru al momento de conjugar y se añaden las desinencias mas masen mashta masen deshta mientras que los verbos en u quitamos únicamente la u final del verbo como por ejemplo el verbo quitamos u y añadimos las desinencias que son imas imasen imashta imasendesta mañana vamos a ver el resto de características de esta de este segundo grupo de verbos o sea los verbos en u que son los que son un poco más complejos y aquí por ejemplo si en japonés se utilizan para presente y para futuro va a depender del contexto del resto de la oración para poder identificar el tiempo también para el pasado verdad o sea por ejemplo no lo voy a poder hacer ahorita o no lo podré hacer mañana el pasado es más simple el pasado es más fácil porque ya uno decide no sé tú lo que quieres decir es por ejemplo que ayer ayer bebiste té por ejemplo entonces ya tú ya estructuras la frase al pasado y ahí ya no hay ambigüedad si yo escucho mashta al final o masendeshta yo ya sé que se trata de pasado el problema surge más cuando tenemos el presente porque justamente hay esta dualidad que puede significar tanto presente como futuro ok 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 bien entonces esto es todo por hoy espero no haberlos confundido mucho mañana vamos vamos a retomar el tema y lo vamos a vamos a hacer mucho más ejercicio para dominar un poco esto esta parte esta primera parte de los verbos este es un gran camino que iniciamos el día de hoy y espero que lo puedan entender bien y lo puedan aplicar bien vale nos vemos mañana entonces que tengan un bonito día gracias las lecturas arigato ah si ya las ya las tengo ahora se las envío ya las tengo justo esta mañana las descargué gracias por avisarme también las diapositivas se las voy a compartir mañana va a ver el dictado lo había mencionado después de pasado mañana prefiero continuar con el tema de los verbos el dictado lo dejamos para la siguiente porque este es muy muy importante no lo quisiera no lo quisiera tanto ir partiendo en muchas partes porque si no se se entreverán ustedes es un tema complejo y quisiera darle prioridad a esto ya luego vemos luego ok muy bien nos vemos mañana chicos cuídense mataste 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 mataste